Miércoles de la diecinueve Abad, Semana del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 15 versículo 20 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas Si te escucha, habrá salvado a tu hermano Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas Para que lo que se diga, conste por boca de dos o tres testigos Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como un pagano o de un publicano Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo Para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sigue el discurso eclesial o comunitario de Jesús Esta vez referido a la corrección fraterna En la comunidad cristiana existe el bien y el mal La idea central es que la división o el enfrentamiento entre dos hermanos en la comunidad cristiana No se debe tolerar El texto griego dice si tu hermano peca contra ti Lo que equivale a decir si tu hermano te ofende Se trata de un enfrentamiento entre hermanos Pues bien, si esto se produce hay que arreglar esa situación cuanto antes Para ello Jesús propone tres pasos Primero, que se pongan de acuerdo entre ellos Segundo, si esto no da resultados, que intervengan otros miembros de la comunidad Y tercero, si tampoco eso sirve, que intervenga toda la comunidad Y si es que el ofensor no hace caso ni a la comunidad Se expulsa Esto es considerarlo como un pagano o un publicano La comunidad cristiana no se puede tolerar la división o el enfrentamiento La iglesia tiene que ser una iglesia unida En la que no se toleran las fracturas y menos aún las ofensas El atar y desatar es una expresión aramea Que significó originalmente prohibir y permitir En el contexto del perdón de las ofensas, como ocurre aquí Debe entenderse como retener los pecados o perdonarlos En el conjunto de este capítulo, en el que se habla del perdón sin límites Se debe entender como castigo correctivo Para ganar al hermano extraviado Los pecados son perdonados por los hermanos, por la comunidad Todos somos corresponsables en la comunidad Cuando un hermano ha faltado, la reacción de los demás no puede ser de indiferencia Un centinela tiene que avisar Un padre de familia no debe callar El maestro, el educador no debe permitirlo todo Ni un amigo desentenderse cuando ve que su amigo va por mal camino No es que nos vayamos a meter continuamente en los asuntos de otros Pero nos debemos sentir corresponsables de su bien Esta corrección no la ejercitamos desde la agresividad y la condena inmediata Con métodos de espionaje o policíacos Echando en cara y humillando Nos tiene que guiar el amor, la comprensión, la búsqueda del bien del hermano Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Jack Maicor Campuzano Tender una mano, dirigir una palabra de ánimo, ayudar a debilitarse El modo de hacer la corrección cuenta mucho No es fraterna la manía que algunas personas tienen de poner en evidencia las faltas ajenas Por eso nuestro Señor enseña que una corrección no tiene que entenderse Como poner en evidencia al culpable Sino hacer la corrección con la ayuda de otras personas de la comunidad Toda acción buena suele estar en el punto de equilibrio entre dos extremos Ni por una parte es incorrecto meterse en asuntos ajenos Por otra parte no hay que ser indiferentes ante un error de conducta Que es posible corregir fraternalmente No podemos tomar la posesión fácil de decir Basta con que yo esté bien Que los demás vean como le hacen Es obligación del cristiano ver por el bien espiritual, físico y moral de los hermanos No podemos ver que un hermano peca y nosotros quedamos tan tranquilos Es nuestra obligación cristiana hacer ver su error Para hacerlo recordemos la parábola de la basura en el ojo Pues en ella nos recuerda Jesús Que la manera de corregir al hermano es siempre con gran amor y con mucho cuidado Como cuando queremos retirar de su ojo una basurita Debemos buscar el momento y las palabras adecuadas Con el fin de no lastimarlo Además debemos ser sinceros y auténticos El esfuerzo debe ir hasta hacernos ayudar De toda la comunidad Si fuera necesario Recordemos que somos un cuerpo Y si un miembro se enferma Se enferma todo el cuerpo Tampoco se trata de estar buscando Todos los pequeños errores de los demás Se trata de las faltas que pueden llevar a la perdición de su vida o de pecados graves De faltas morales que distan mucho de la vida cristiana La corrección fraterna es algo difícil Pero cuando se hace bien y a tiempo Es una gracia para todos Has ganado a un hermano Se puede llegar a la excomunión Pero esto es lo último Antes hay que agotar todos los medios y los diálogos La corrección fraterna debemos hacerlo entre amigos Entre esposos En el ámbito familiar En una comunidad religiosa Y en la iglesia Y acompañada de la oración Rezar por el que ha fallado Es una de las mejores maneras de ayudarle Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!